... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Comenzamos la semana, lunes 16 de noviembre. Iniciemos este informativo con titulares. La ópera Suor Angélica, que se representó ayer en el Teatro Antonio Gala como otra de las actividades del Otoño Cultural, obtuvo un rotundo éxito, no sólo por la calidad de la obra, de las sopranos y coros, así como su puesta en escena, sino también por la gran afluencia de público que quedó encantado con la representación. Y los pequeños de la localidad fueron el pasado viernes los protagonistas, ya que se llevó a cabo también en el Teatro Antonio Gala y enmarcado en el Otoño Cultural una representación dirigida especialmente a ellos. Se trató del divertido, musical, caperucita, rock, ja. Mañana a partir de las 9 y hasta la 1 y media se desarrollará una jornada de información y colaboración dedicada a los comercios para mejorar sus estrategias como empresa. Esta iniciativa está impulsada por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE, y el Ayuntamiento de Alaurín, el Grande. El Alaurín aumenta el colchón de puntos con sus perseguidores gracias a una trabajada victoria ante el Torre Perojil. El gol de Chato hace que los azulillos tengan ya 5 puntos de renta. El club baloncesto Alaurín, el Grande, sin embargo, pierde ante el palo ayer domingo, fuera de casa. A pesar de ser un encuentro muy igualado en el que los Alaurinos se mostraron superiores en la primera parte, los paleños se igualaron en la segunda y adelantaron en los tres últimos minutos. El marcador final quedó 78-67. Este fin de semana ha comenzado la competición de primera andaluza de voleibol. El Clínicas-Lacivis Alaurín, el Grande, se impuso al albolote por 2-3. Por otro lado, el equipo juvenil jugó en casa frente al Costa del Sol, Volei A, y venció por 3-0. Comenzamos. Ayer domingo, el Teatro Antonio Gala vivió un momento histórico. La representación por primera vez en este escenario de una ópera. En esta ocasión, la obra Sor Angélica de Puccini atrajo a numeroso público de Alaurín y otras localidades que quedaron encantados con las voces y coros de las cantantes. Un rotundo éxito que se incluye en este otoño cultural. El Teatro Municipal Antonio Gala acogió ayer el estreno del montaje de la ópera Sor Angélica de Giacomo Puccini, llevada a cabo por la coral nazarena Regina Coeli de Dos Hermanas, y el Teatro Lírico del Conservatorio Superior de Música de Málaga. Una cita histórica para el teatro local que por primera vez acogía en sus cinco años de vida una ópera. El elenco lo formaban únicamente mujeres, 23 en total, debido a que la historia se desarrolla en un convento. Dos de sus protagonistas, las sopranos Olga Vicova y Lucía Millán, se mostraron encantadas de traer esta representación al Teatro Antonio Gala, coincidiendo con su recién cumplido quinto aniversario. Pues la verdad es que es un teatro muy completo, un teatro grande, que cuando uno entra enseguida se le ocurren un montón de ideas que poner en marcha para traer, y la verdad es que es un teatro que debería tener una muy buena acogida, y estar siempre lleno, porque es un espacio increíble para sacar adelante mucha cultura. Me ha parecido muy bonito, es un espacio privilegiado para cualquier ciudad, y creo que sí que es un espacio cultural que debería estar lleno, repleto de actuaciones y de público, aprovechando ese centro tan fabuloso que tenéis. En esta cuidada producción, el intimismo propio de la pieza de Puccini se acentúa en virtud de la lectura camerística a la que es sometida la partitura. De hecho, la parte instrumental de Sor Angélica no fue interpretada por una orquesta, sino únicamente por dos pianistas. Es una práctica habitual, aunque no tan conocida parece ser, pero es una práctica habitual que se pueda hacer en un formato de cámara, de la música operística. Se hace también en otras muchas óperas, pero es una forma de ver la tímbrica de la orquesta transformada en dos pianos, a cuatro manos, hay dos pianistas, uno por cada piano, y ofrece una versión un poco más íntima de lo que es la ópera. Pero antes de la representación de la obra, todo el público asistente guardó un minuto de silencio en memoria de los atentados ocurridos en París este fin de semana. El director técnico de la obra, Tomás Muriel, dedicó sobre ello unas palabras. Hace dos días, prácticamente a esta hora, en París, la sin razón, el odio, desgarró la voz de unos músicos que estaban ofreciendo lo mejor que saben hacer, ofrecer su música, el lenguaje universal, ese lenguaje de paz que es la música. Hoy nosotros, con todo el cariño del mundo, vamos a intentar retomar ese testigo, esa música que no se pudo acabar y queremos compartirla con todos ustedes. Se trata de una actividad más enmarcada en todas las que se han programado desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alaurín el Grande para este otoño cultural. Precisamente la Edil Marí Rosa Morales agradecía a los responsables de esta ópera el haberla traído a Alaurín. Agradecer a su director Guillermo Martínez y a todos ellos que estén esta tarde aquí con nosotros, que nos hagan disfrutar de este magnífico género como es la ópera. Al finalizar, una vez más y como se ha hecho en muchas otras ocasiones, el numeroso público asistente se levantó de sus asientos con un largo aplauso tras presenciar esta magnífica ópera cargada de intimismo y mucho sentimiento. Pues sin duda una fabulosa ópera que también podrán ver a lo largo de esta semana en Alaurín Televisión. Continuamos. El pasado viernes los pequeños de la localidad, junto a sus familias, pudieron disfrutar del clásico cuento de Caperucita Roja, pero adaptado por la compañía Acuario Teatro. Una actividad enmarcada en el otoño cultural y que hizo que el numeroso público asistente se divirtiera con el musical Caperucita Roja. El viernes también el Teatro Antonio Gala abrió sus puertas para acoger a un público muy especial, a los pequeños de Alaurín el Grande. Sobre las seis y media daba inicio el espectáculo que reunió a los más jóvenes de la localidad y sus familiares, en torno a esta actividad del otoño cultural, representada por la compañía Acuario Teatro, Caperucita Roja. Se trata de una moderna y divertida adaptación de la obra de Charles Perrault, en las que sus personajes no pierden la esencia original y la historia mantiene sus constantes. Esta Caperucita es una adaptación del cuento clásico que todos conocemos, pero en esta ocasión la hemos titulado Caperucita Roja, de rock and roll, así que es una Caperucita muy moderna, muy activa y muy descarada. La mamá, la abuela, el cazador, el lobo, Caperucita, y nosotros hemos introducido un par de personajes más por darle un poco de nuestra propia visión del cuento, que ahora veréis, una tortuga que es bastante mala, que es amiga del lobo, y un par de amigos de Caperucita. En este espectáculo el ritmo, el humor y la sorpresa teatral son sus señas de identidad y una constante en el musical, además de los valores que quieren transmitir a los pequeños. Por supuesto el respeto a los demás, la comunicación, el amor a los animales, el amor al medio ambiente, y aparte lo que pretendemos es divertir a los niños que conozcan todas las disciplinas del teatro, que no es solamente lo que estás viendo, sino que valoren la escenografía, la música, el vestuario, y bueno, hacerles pasar un buen rato e introducirlos en el mundo del teatro. Una entrañable cita la vivida el pasado viernes en el Teatro Antonio Gala que mostró a todos los asistentes el lado más marchoso de Caperucita Roja. Y seguimos con más noticias. Mañana el Centro Municipal de Formación en el Área de Desarrollo acogerá una jornada de comercio dedicada a la información y colaboración de las pymes, una cita a la que pueden acudir tanto empresarios como futuros emprendedores. Destinada a empresarios y emprendedores, mañana se celebrará una jornada sobre comercio en el Centro Municipal de Formación en el Área de Desarrollo de la localidad. La información y colaboración de pymes centrarán estos aprendizajes durante el día de mañana entre las nueve y la una y media de la tarde que servirá para ayudar a todos los empresarios que quieran hacer crecer su negocio. Van a venir los ponentes que asistirán a la jornada. Serán un asesor bancario que informará sobre todos los productos bancarios que cada empresa puede escoger en cada momento. Vendrá también una empresa que hablará de estrategias de marketing y redes sociales. Y por último vendrán dos empresas de aquí de Alurín el Grande que trabajan en servicio y en comercio online. Hablarán de la buena práctica y del funcionamiento de la empresa. El objetivo de la jornada pasa porque las empresas de la localidad conozcan cómo acceder a los productos financieros que les ofrecen las entidades bancarias y por otro lado conocer las estrategias online y redes sociales que les pueden servir para potenciar su comercio a través de Internet. Yo invito a todas las empresas del pueblo que estén interesadas en todo lo que es relacionado con comercio online y con préstamos y otro tipo de productos financieros en este momento que asistan a esta jornada porque seguramente sacarán en claro muchas dudas que pueden surgirles a la hora de poder solicitar un préstamo o algún producto o utilizar redes sociales y comercio online en sus propias empresas. Todos los empresarios y futuros emprendedores que estén interesados en conocer estrategias para mejorar en sus empresas y no hayan realizado su inscripción solo tienen que pasar por el área de desarrollo a las 9 menos cuarto de la mañana para firmar el alta de la jornada. Pues ya lo saben, todos los interesados pueden acudir a esa charla de mañana. Nosotros a continuación les contamos y les avisamos acerca de un corte en el suministro de agua que tendrá lugar mañana en algunas zonas de Alaurí. Mañana desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde tendrá lugar un corte de agua debido a mejoras en la red de abastecimiento en la zona de la carretera de Cártama desde la rotonda de entrada al recinto ferial hasta la entrada al polideportivo municipal por esta carretera de Cártama. Se verán afectadas por lo tanto calles como Encina, Tulipanes, Violeta, Moreno Carbonero, Pablo Ruiz Picasso, Calle Velázquez y todas las calles colindantes a estas y a la carretera de Cártama. Si los trabajos finalizarán antes de lo previsto se reanudará el suministro inmediatamente. Y ya de vuelta de la publicidad les damos información deportiva. La jornada de fútbol nos dejó buenas noticias. El Alaurí no solo venció al tercero, el Torre Perogil, sino que además aumentó su renta con sus perseguidores. Ya está a 5 puntos del segundo y del tercero. Partido de tensión más que de emociones en el Miguel Fijones. Ambos equipos se jugaban mucho y eso se notó. Se enfrentaban dos serios aspirantes al ascenso. El Alaurí no iba líder y el Torre Perogil tercero a 4 puntos de la cabeza. Chato se convirtió en el héroe del partido al anotar el único gol. Eso sí, con la ayuda de Galvez y de Quique en la jugada. Corría el minuto 16 de juego y el 11 azulillo rompió la muralla jienense con un fantástico disparo cruzado. Sería primera parte del equipo de Fernando Porto, que no solo dispuso de varias ocasiones de gol, sino que además evitó el peligro en su portería. Por el resultado, por el esfuerzo de los chavales también, que al final es lo que prima. Si no hay esfuerzo, no hay trabajo, contra equipos grandes no nos vayamos a olvidar que venía de tercero en la clasificación, los tres últimos partidos ganando. Y bueno, al final dependemos siempre de nosotros mismos, de nuestro trabajo, de la intensidad que le pongamos en el juego. Y en la primera parte, bueno, hemos hecho una gran primera parte y al final nos ha servido ese gol. Con esta victoria y el resto de resultados de la jornada, el Alaurino aumenta su ventaja con sus perseguidores. Los azulillos llevan 26 puntos tras 11 jornadas disputadas. A 5 se colocan el Juventud de Torremolinos y el Dos Hermanas San Andrés y el Torredón Jimeno es cuarto a 6 puntos del líder. Y tras enfrentarse a los rivales más complicados de la liga, los de Fernando Porto afrontan otra etapa en el calendario contra rivales que se encuentran peor clasificados y que luchan por otros objetivos. Es un cambio de doble filo porque si queremos entrar en que las cosas son fáciles nada más antes de empezar los partidos y entramos en la relajación, la relajación al final conlleva el error y el error a perder los partidos. Nosotros tenemos que salir y jugar con la misma intensidad y la misma gana como si jugáramos con un equipo de los primeros puestos. Que no nos olvidemos que al final todos están en la misma categoría que nosotros. El siguiente partido para los de Fernando Porto será precisamente ante el penúltimo clasificado. El domingo a las 6 de la tarde fue en Girola Los Boliches a Laurino. Pues enhorabuena a la Laurino por esa victoria. Les recordamos que este partido lo podrán ver esta noche tras este informativo. Seguimos y en baloncesto les hablamos de la derrota del club baloncesto a Laurín el Grande ante el Palo fuera de casa ayer domingo. Los de Curro Canca jugaron un encuentro muy igualado hasta los últimos minutos que fue cuando los malagueños les adelantaron en el marcador que mostró al final un resultado de 78 a 67. Derrota del club baloncesto a Laurín el Grande fuera de casa ayer domingo. Se enfrentaba a un duro rival, el Palo, que se les adelantó en los últimos tres minutos. Durante todo el encuentro estuvieron muy igualados. Los de Curro Canca fueron al partido con muchas bajas, lo que también en la última parte les pasó factura. En la primera comenzaron muy bien, marcando incluso cinco triples en el primer cuarto y adelantándose en el marcador. Ya en la segunda parte los paleños remontaron con seis triples y se metieron de lleno en el partido. A pesar de ello, el encuentro estuvo muy igualado hasta los últimos minutos que fue cuando las bajas pasaron factura y el Palo les adelantó en el marcador que mostró un resultado final de 78 a 67. Con este los salaurinos bajan una posición en la clasificación. Están los terceros con cuatro victorias y tres derrotas. Y seguimos con deportes. Este fin de semana comenzó la competición en la primera división andaluza de voleibol. Y con buenas noticias, el Clínica La Cibis a Laurín se impuso al domicilio, al albolote, en un partido trabajado con un resultado de 2 a 3. Y los equipos de voleibol han obtenido este fin de semana grandes resultados. De un lado, el Clínica La Cibis a Laurín, el grande, se impuso al albolote por 2 a 3. Se trató de un encuentro muy disputado en el que las jugadoras salaurinas supieron remontar frente a un equipo que, apoyado por su público, vendió cara la derrota. El equipo local siempre estuvo con el marcador a favor y fue el Clínica La Cibis a Laurín quien tuvo que superar el desánimo y remontar el encuentro. Tras empatar el partido a dos set, las jugadoras salaurinas comenzaron el set del desempate con un parcial de 6-0. Fue a partir de ese momento cuando desplegaron un mejor juego, remontando de nuevo y venciendo por 16-18. Por otro lado, el equipo de voleibol jugó en casa y obtuvo una victoria frente al Costa del Sol Volei A por 3 a 0, manteniendo así su liderato en la competición provincial. Y ya tras esta información nos marchamos a conocer el tiempo que tendremos en nuestra localidad y provincia mañana martes. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos despejados. No se descartan bancos de niebla matinales en el litoral de la Axarquía. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables con intervalos del noroeste hasta la mañana en el litoral occidental. Por otro lado, el tiempo en A Laurín el Grande será de cielos despejados, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 23 grados. El viento se mantendrá en calma. Y tras el tiempo para mañana nos hemos situado en la recta final de este informativo y antes de marcharnos les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. La ópera Suor Angélica, que se representó ayer en el Teatro Antonio Gala como otra de las actividades del otoño cultural, obtuvo un rotundo éxito. No solo por la calidad de la obra, de las sopranos y coros, así como su puesta en escena, sino también por la gran afluencia de público que quedó encantado con la representación. Y los pequeños de la localidad fueron el pasado viernes los protagonistas, ya que se llevó a cabo también en el Teatro Antonio Gala y enmarcado en el otoño cultural, una representación dirigida especialmente a ellos. Se trató del divertido musical Caperucita Rock Ha. Mañana a partir de las 9 y hasta la 1 y media se desarrollará una jornada de información y colaboración dedicada a los comercios para mejorar sus estrategias como empresa. Esta iniciativa está impulsada por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE, y el Ayuntamiento de Alaurín, el Grande. El Alaurín aumenta el colchón de puntos con sus perseguidores gracias a una trabajada victoria ante el Torre Perojil. El gol de Chato hace que los azulillos tengan ya 5 puntos de renta. El club baloncesto Alaurín, el Grande, sin embargo, pierde ante el palo ayer domingo fuera de casa. A pesar de ser un encuentro muy igualado, en el que los alaurinos se mostraron superiores en la primera parte, los paleños se igualaron en la segunda y adelantaron en los tres últimos minutos. El marcador final quedó 78-67. Este fin de semana ha comenzado la competición de primera andaluza de voleibol. El Clínicas-Lacibis-Alaurín, el Grande, se impuso al albolote por 2-3. Por otro lado, el equipo juvenil jugó en casa frente al Costa del Sol, Volei A, y venció por 3-0. Y ya tras el resumen de noticias en titulares, nos despedimos, aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esa ópera sorangélica que se llevó a cabo ayer en el Teatro Antonio Gala, también con motivo de ese quinto aniversario que recientemente acaba de cumplir nuestro teatro. Tras este informativo, ya saben, se quedarán con el partido que enfrentó ayer domingo al Club Deportivo Alaurín o contra el Torre Perojil, un partido que también podrán volver a ver mañana en las repeticiones de Alaurín Televisión. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra web en rtvalaurinelegrande.com o en nuestros canales de Facebook, Twitter y YouTube. Como siempre, volveremos con más actualidad de Alaurín el Grande en una nueva edición de este informativo. Será mañana a las 9 y media. Hasta entonces, que pasen una muy buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!